Vicente Casain deja en Albacete un legado como alcalde que se estudiará en los libros de historia. El ahora vicealcalde cargó que no existe en el reglamento del ayuntamiento pero que hereda de Emilio Saez ha sumido a la ciudad en dos años horribilis. Casain deja en herencia el edificio del Banco de España que compró casi con un talonario en blanco como capricho y para satisfacer a su jefa Carmen Picasso. Nos lo llevamos un 20% más caro con la que está cayendo y los vecinos lo pagaremos con nuestros impuestos. El asunto es gordo porque no se hizo un estudio de viabilidad y no se sabe ni para qué se va a usar. Lo que ha hecho Vicente Casain son inauguraciones express como la de los depósitos del agua de la fiesta del árbol. Una inauguración que lleva paralizada desde 2012 entre otras cosas porque costaba un riñón abrirlos y qué casualidad se han inaugurado de la noche al día para hacerse la foto para que la gente olvide lo malo y se quede con lo bueno de Casain. Eso se llama postureo. La apertura de los depósitos de la UE es un proyecto de otras legislaturas igual que la peatonalización de la calle Rosario y Gaona y el proyecto para peatonalizar el centro que le ha dado tiempo a presentarlo para que coja el testigo o su socio de gobierno. Lo cierto es que la peatonalización lleva guardada en un cajón desde hace muchos años y se ha hecho porque no les queda otra para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Casain se ha dedicado a cortar banderitas pero las polémicas no le han dejado dormir. Trasladó el registro municipal a la planta baja del antiguo ayuntamiento quitando así una sala de exposiciones, decisión que ocasionó un enfado tremendo de los artistas que llegaron a exponer en la calle en señal de protesta. La cuestión es que todo sigue igual porque el futuro local aún no está listo. Y les he transmitido que esto es algo temporal y se lo ha dicho muy claramente. Si de aquí a un año el registro sigue estando donde está, yo me voy o de alcalde o de vicealcalde. No sé lo que me corresponderá entonces. No se atreverá a dejar su cargo a cumplir su palabra porque Vicente Casain es una de esas personas que promete con la boca pequeña. A la hora vicealcalde también le salpicó esta polémica, seguro que la recuerdan, cuando se le acusó de contratar publicidad del ayuntamiento con una empresa de la que era accionista. Sus explicaciones no convencieron, no dimitió y aquí paz y después gloria. Vicente Casain se puede quedar descansado con la herencia que deja en Albacete. Se va a un alcalde incompetente para que otro ocupe su sillón con las mismas artes. ¡Gracias!